Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manguas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con La Venganza del Sabueso del Clan de la Espada, capítulo 46 a 55. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Frente al hogar de la santa, una multitud se alzaba pidiendo que los curara de sus enfermedades. Todos aquellos eran nobles, que solo buscaban el alivio de los males que ellos mismos se habían causado, por lo que la santa los terminó rechazando, pero de repente una sombra se alzó ante las puertas, clamando que era un cordero perdido, por lo que la santa lo dejó pasar. Este era Vichir, quien aún en su disfraz terminó entregándole evidencia de que en uno de los pozos, claro que por su culpa, había una extraña enfermedad. Y una vez terminado su aviso, tenía pensado salir del lugar, pero al verse tan sospechoso, terminó siendo rodeado por la guardia de la santa, e incluso el capitán, Pietro Cuobadis, decidió enfrentarse a él. Pero para su mala suerte, Vichir terminó usando sus habilidades para dejar inconsciente al capitán, cosa que causó que la santa Dolores Luncuobadis apareciera pidiendo que lo dejaran y que le trajeran una taza de té con bocadillos, ya que quería hablar con él. En la reunión, ella termina contándole que rechazó a los nobles que le pidieron ayuda porque no eran merecedores, ya que no tenían una fe tan grande, por lo que Vichir agrega que la teología es esencial para el entendimiento de la humanidad, presentándose como sabueso nocturno. Él explicaba que encontró esa agua en uno de los pozos de los barrios bajos, pero al ver su desconfianza, no tuvo más opción que revelar que él también podía usar los milagros, mostrándose como un creyente de Lun, y explicándoles que posiblemente haya sido un plan de los clanes Leviatán y Burgeos, ya que son los que podían beneficiarse de la caída del clan Cuobadis. Por otro lado, Dolores se percató de que Vichir tenía un alma llena de odio y venganza, pero sabía que muy en el fondo estaba lleno de tristeza. Y debido a todo lo que le contó, decidieron ir a investigar, descubriendo que lo que el sabueso nocturno decía era cierto, ya que vieron la innumerable cantidad de personas infectadas, por lo que Dolores comenzó a curarlos a todos, mientras Vichir la veía fijamente, pensando en que pronto obtendría lo que necesitaba para salvar a la pequeña niña de la aldea de los bárbaros. Dolores estaba analizando las muestras del veneno, notando que no podía seguir curando de uno en uno a todos los enfermos, y que lo mejor sería desarrollar una gota capaz de curar a todos. Pero dejó su idea de lado para continuar con las curaciones, dándose cuenta de que tal esfuerzo le estaba comenzando a pasar factura, pero sin importarle eso siguió adelante, encontrándose con alguno de los nobles que le pedían los curara. Pero esta vez se ofrecieron a ayudarla, e incluso la escoltaron hasta donde tenía que ir, ya que decían que los barrios bajos eran peligrosos. Dolores sabía de sus segundas intenciones, pero aún así, con una sonrisa, los invitó a acompañarla. Pero ese trío de nobles se arrepintió en el momento en el que pusieron un pie dentro de la tienda, donde estaban todos los infectados, por lo que Dolores simplemente los dejó, yendo a la zona donde estaban los más graves, siendo sorprendida al ver cómo el sabueso nocturno estaba ahí, curando a los enfermos, y viendo cómo usaba de una forma mucho más eficiente el poder de los milagros. Aunque esto es algo que Vichir ya había visto, ya que durante la guerra con los monstruos, al verse superados y con una cantidad excesiva de lesionados, fue necesario que se mejorara la aplicación de los milagros, aumentando su capacidad de una plegaria a un milagro a una plegaria a diez milagros, e incluso facilitando que hasta creyentes leves pudieran hacer dichos milagros, por lo que ahora Vichir aún podía usar los milagros, pero solo en tierra de creyentes. Dolores había quedado sorprendida y se dio cuenta de que comenzaba a ver al sabueso nocturno con otros ojos. Al día siguiente, ella conversaba con sabueso nocturno y vemos que al poco tiempo, por fin pudieron desarrollar las lágrimas de la sacerdotisa, las cuales eran capaces de curar a una mayor cantidad de personas con solo una gota. Dolores le estaba reportando a su padre que al hacer la revisión del pozo que originó la epidemia, encontraron una daga y un botón con las insignias de las familias Leviatán y Burjois, cosa que enfureció al padre de Dolores, quien declaró una guerra santa en contra de ellos e incluso estaba decidido a capturar al sabueso nocturno porque era una persona muy sospechosa. Dolores se enfrentó a su padre diciéndole que él no sería capaz de eso, pero a pesar de su petición, ya era demasiado tarde porque su padre había mandado a los paladines a buscarlo. Pero estos no tuvieron éxito en su misión ya que no encontraron a nadie y para su mala suerte llegaron a informarles que habían robado a uno de los goteros con las lágrimas de la sacerdotisa, cosa que dejó en shock a Dolores ya que sabía que había sido el sabueso nocturno. Por otro lado, vemos cómo Aijen estaba teniendo pesadillas sobre todo lo que había pasado y de cómo se había separado de su familia y había sido usada para combates por diversión hasta que fue liberada por Vichir, quien le terminó mostrando cómo era la verdadera fuerza. Su madre la estaba consolando, pero ella pensaba que se había infectado de la muerte roja y que Vichir no regresaría. Pero al oír que ya había regresado, ésta salió corriendo dejando a su madre con la palabra en la boca, lanzándose hacia Vichir, quien por suerte no salió lastimado después de tremenda embestida. Pero sin importar eso, fueron a ver a la pequeña la cual curó usando una pequeña gota de las lágrimas de la sacerdotisa, cosa que dejó impresionados a todos y quedaron en shock al enterarse que también aniquiló al monstruo del río. Pero Vichir en ese momento les pregunta cómo estaba la situación en las otras tribus, pidiéndole que los reunieran para curarlos a todos, cosa que así hicieron reuniéndose en las orillas del río, donde Vichir terminó dejando caer las lágrimas de la sacerdotisa, purificando el agua que al ser tomada por los enfermos, los curaba, cosa que emocionó a todos quienes comenzaron a aclamar el nombre de Vichir. Al ver esto, comenzó a pensar que se los podía ganar muy fácilmente y sabiendo la increíble fuerza que tenían, pensaba le podrían ser útiles para enfrentarse a Hugo, pero primero tenía que lidiar con el culpable de la causa de la enfermedad. El cual era el chamán de la aldea, quien pensaba que todo iba de acuerdo a su plan, ya que tenía la cura y pensaba convertirse en un héroe para todos, pero al salir de su cueva se dio cuenta de que no pasaría, porque todos estaban curados, corriendo al río y viendo que este era cristalino. Y en ese momento, Vichir apareció atrás de él, preguntándole si acaso no notaba que el agua estaba más limpia que antes. Aijen le había contado a Vichir que el chamán había sido un esclavo y que fue tratado incluso como carnada durante las cacerías. También tuvo que limpiar las heces de los animales, por lo que Vichir sospechó que todo lo hizo para ganar los privilegios que le fueron negados en ese entonces y tenía una idea de cómo iba a actuar. Por otro lado, el chamán, para no ser atrapado, comenzó a fingir demencia hasta que la matriarca le dijo que hizo lo que Vichir les había dicho haría, pidiéndole en ese momento que le muestre qué llevaba en su bolsa. El chamán, nada tonto, sabía que sería descubierto y fingiendo torpeza terminó tirándole evidencia al río, por lo que la matriarca le termina confesando que Vichir les dijo que terminaría haciendo eso y al verse acorralado, el chamán comienza a acusar a Vichir de levantar sospechas en su contra sin evidencia, exigiéndolo castiguen, pero la matriarca termina ofreciendo una opción mejor, llevando a cabo un aliado. Una competencia donde el que gane es el que tendrá el apoyo de la tribu. Y por culpa de los comentarios de su nieto, el chamán no tuvo más opción que aceptar solicitando que fuera en cuatro días, pero como era tradición, Vichir era el que tenía que escoger en el momento en el que se llevaría a cabo, diciéndole que sería en ese instante, por lo que todos se trasladan al monte donde los ancestros descansaban, quienes también juzgarían la batalla, iniciando así con esta. El chamán se creía con la ventaja e incluso invocó a unos cuantos cadáveres pensando que con eso sería suficiente, pero no fue así, ya que Vichir usando sus habilidades lo estaba observando sin que él se diera cuenta y comenzó a aniquilar a los cadáveres que el chamán había convocado, asestándole un golpe mortal a este, el cual, en sus últimos momentos, veía como Vichir tenía todo lo que él siempre había querido y creyendo que era injusto, usó sus últimas fuerzas para despertar así a un caballero de la muerte, que era uno de los ancestros, pero eso no le bastó, ya que desató el infierno llamando a más caballeros de la muerte, iniciando así un enfrentamiento entre los vivos y los muertos mientras él escapaba, pero la matriarca se quedó a enfrentarlos mientras Vichir y Aijen se encargaban del chamán, pero llegaron demasiado tarde ya que había terminado de hacer su última invocación, Adonai, uno de los guerreros más fuertes de la tribu que incluso pudo enfrentar a la señora de ocho patas. Vichir apenas podía soportar sus ataques mientras protegía a Aijen, pero justo cuando estaban a punto de ser eliminados, la matriarca apareció deteniendo el ataque de Adonai, dejando impresionado a Vichir quien junto con Aijen y a petición de esta, retrocedieron mientras ella cuestionaba al chamán sobre si realmente se trataba de Adonai y al recibir la confirmación esta sonrió ya que quería ver quien era el guerrero más fuerte. La batalla resultó ser muy intensa pero la matriarca terminó asestando un golpe que lo detuvo e incluso se dio cuenta de que él no tenía intención de pelear por lo que la matriarca estaba por liberarlo del chamán pero este no dejaría que pasara obligándolo de nuevo a pelear volviéndolo un monstruo incapaz de resistirse a sus órdenes e incluso al mostrar su verdadero poder terminó llamando la atención de varios monstruos del bosque que desaparecieron tan rápido como llegaron a mostrar sus rostros por lo que la matriarca no tuvo más opción que escapar de sus ataques mientras pensaba cómo deshacerse de él y cuando pudo asestar un golpe y pensaba que había terminado con él el chamán le recuerda que Adonai es un cadáver y que ese ataque no lo detendría quedando también debilitada por el veneno de los ataques de Adonai mientras Vichir estaba en la búsqueda del chamán ya que sabía que cobardemente se escondería tras Adonai pero no todo sería tan fácil ya que el chamán había tendido una trampa rodeando a Vichir de enemigos creyéndose así el ganador pero eso no pasó Vichir mostró su verdadera fuerza aniquilando a todos sus oponentes en un instante cosa que aterró al chamán quien pidió ayuda a Adonai el cual fue detenido por la matriarca en el último instante mientras Vichir ya había logrado terminar con el chamán quien no creía en su derrota pero esta ya era evidente porque todos los cadáveres invocados comenzaron a desaparecer incluyendo Adonai pero la cabeza del loco chamán seguía blasfemando hasta que por fin fue silenciada por su nieto quien la atravesó con una flecha y decidiendo así regresar a la aldea pero todos se llevaron con la sorpresa de que estaba destruida una de las sobrevivientes era la pequeña nieta del chamán quien les explicaba que fue la señora de ocho patas la matriarca mandó a buscar a los heridos entre los cuales estaba Bakira por lo que Vichir terminó yendo a preguntarle a la matriarca todo lo que supiera sobre la señora de ocho patas revelándole que tenía los registros de los lococo agregando que no sabía por qué si sabían tanto de ella no se unieron para derrotarla ella le comentaba que cuando peleó con Adonai quien logró quitarle una de sus patas notaron que esta volvía a crecer e incluso se hacía más resistente revelando que todos los que fueron a esa batalla perecieron y pidiéndole que no vaya a enfrentarla pero Vichir tenía otra cosa en mente ya que sabía que después terminarían apareciendo monstruos mucho más fuertes que ella además de que sabía que todos los monstruos tienen debilidades por lo que estaba decidido a encontrar la debilidad de la señora de ocho patas y así aniquilarla por ahora dejaremos hasta aquí nuestra historia si les gusta este tipo de contenido no olviden darle like poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos compartan y suscríbanse no olviden de unirse a la familia del pato lector ya que podrán ver un resumen extra al mes así como de usar diferentes stickers del pato lector y recibir saludos al final de cada video o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos nos veremos en un siguiente resumen bye